No es el mejor clima del mundo, pero no está mal para pescar. El clima afecta a la pesca porque a los peces no les gusta el agua caliente y cuando es más fresco con lluvia, los peces se acercan más a la superficie porque el agua de la superficie se enfría, pero conforme se calienta, empiezan a irse más y más profundo. Voy a dar una vuelta por el condado a ver si encuentro a alguien pescando. Hay alguien por ahí en el vehículo rojo. Este es un punto de pesca popular. Voy a parar a ver si tienen pescados. ¿Cómo le va, señor? Guardián de caza y pesca. ¿Cómo está? Bien. ¿Tuvo suerte? No, señor. No le mentiré. Si quiere mi permiso, no tengo permiso. ¿No tiene permiso? Bien. ¿Tiene identificación, permiso de conducir o tarjeta? No, señor. Bien. ¿Por qué no tiene una identificación o un permiso? Porque nunca he tenido. ¿Jamás? Sí, señor. ¿Cuántos años tiene? Treinta y uno. ¿Treinta y uno y nunca ha tenido permiso de conducir? No, señor. Bien. ¿Cuál es su apellido? ¿Y su nombre? ¿Ha tenido problemas con la ley? ¿Qué clase de problemas ha tenido? Ah, me arrestaron por robo. ¿Robo? Bien. ¿Eres un hombre buscado? No, señor. Bien. Párese por ahí y volveré en un momento. Sí, señor. ¿Tiene algún pescado? No, señor. De acuerdo. 31-16, Navarro. Adelante. Estoy en la rampa 28-59. Puedes hacer un 27 por nombre y fecha de nacimiento y también un 28. ¿Motivo? No tiene permiso para pescar ni permiso para conducir. Ni identificación. Dice que nunca tuvo. Es extraño. Solo encuentro la identificación del departamento de ingresos. El vehículo es de ****** en Dallas. 10-4 recibido. Señor ******. ¿De quién es este auto? Es de mi novia. ¿De su novia? Sí, señor. Bien. ¿Hay algo en el auto que deba saber? No, señor. ¿Tiene algo que yo deba saber? ¿Por qué huelo marihuana? Claro, porque fumé hace rato. ¿Cómo que hace rato? Fumé. Fumé marihuana. ¿Hoy o...? Sí, hoy, señor. Bien, ¿tiene más conocer? No, señor. ¿Seguro? ¿Parafernalia o algo así? Bien. Ponga las manos tras la espalda. No está bajo arresto esta vez, ¿sí? Solo voy a esposarlo por mi seguridad. ¿Entiende? Sí. De acuerdo. Entonces, dice que no tiene parafernalia ni nada en el vehículo. No hay nada ahí, señor. Bien, porque voy a revisarlo. Sí, señor. Solo asegúrese de quedarse frente al auto, por favor. No hay nada ahí, señor. ¿Qué estaba fumando en esto, señor? No estaba fumando. Fédese frente al auto. No estaba fumando nada. No fui yo. ¿Cómo que no fue usted? Esto... Esto estaba en el piso del asiento del conductor. Sí, entiendo. Si conducías este auto, lo hubieras pisado y roto. Pero no fumaste nada ahí. No, señor. ¿Qué fumaron en esto? Metanfetamina, creo. ¿Metanfetamina? ¿Qué quieres decir con que crees? ¿Qué fumaron en esto? Metanfetamina, creo. ¿Metanfetamina? ¿Qué quieres decir con que crees? No, yo... Yo no fumé, señor. Porque eso es algo con lo que se fuma en metanfetamina. La marihuana aún es ilegal en Texas. Olí algo cuando me acerqué y dijo que fumó antes, pero encontré una pipa de metanfetamina. No tiene permiso para pescar, ni permiso para conducir. Una, dos, tres, cuatro, cinco tarjetas del Seguro Social. Es una cifra extraña de tarjetas del Seguro Social. Sobre todo si ninguna está a tu nombre. Sherin, del condado Navarro. Estoy en una revisión. Huele a marihuana, pero este caballero tiene cinco tarjetas del Seguro Social y ninguna está a su nombre. ¿Tienen a alguien trabajando que se encargue de este tipo de cosas? De acuerdo, gracias. Es algo que los guardianes de caza y pesca no vemos frecuentemente. Así que pedí que un oficial de policía viniera a asistirme y tome la información y haga el reporte, porque tienen personas que se especializan en cosas así. Señor ***, ¿conoce a ***? ¿Quién es? De mi novia. ¿Es su novia? Sí. ¿Este es su bolso? ¿Y dónde está hoy? En casa. ¿Qué dice? En casa. De acuerdo. Solo reviso porque hay muchos compartimentos pequeños en estos vehículos, como el estuche de gafas y cosas que no revisé antes. ¡Uf! Esto es una bolsa con metanfetamina. Maldición. Maldición. Tiene una báscula. Tiene pequeños paquetes de marihuana. Seguramente tiene la intención de venderlos. Una báscula. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué encontraste? Deja que te muestre esto. Huele a marihuana. Sí, bolsas de marihuana, báscula y esto de aquí. No lo he probado, pero encontré esto aquí. Una pipa de metanfetamina. Vaya, se van acumulando las cosas. Sí, pero te llamé porque hay cinco tarjetas del Seguro Social aquí. Una identificación que no le pertenece, todo con nombres diferentes. Y el auto es de su novia. Bien, estos son sus hijos. Sí. Sí, porque todas son del 2010 al 2014 aproximadamente. De acuerdo. Deben ser sus hijos. Muy bien. ¿Tienes equipo para pruebas? Sí, ¿por qué? Para... ¿Metanfetamina? Es suficiente con esa cantidad. Sí. Sí. Azul. Sí. Es odio positivo para metanfetamina. Lo llevaremos bajo arresto por posesión de una sustancia controlada. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado como evidencia en la corte. De acuerdo. Cuando puedes sacar drogas de la calle, te sientes bien, porque no sabes dónde terminarían, quién las compraría. Podrían ser otros adultos que le compraran a este individuo o niños, y no sabes quiénes son sus clientes. Así que hoy fue un gran día. Gracias. Gracias por ver el video.